Pero te voy a hacer una pregunta muy importante, señor Grantchester. Si ella no hubiese muerto, usted se habría casado con ella, ¿cierto? Sugirió Charles, llevando la conversación hacia otro punto que aún le intrigaba. Sí, y ahora sé que hubiese cometido la mayor equivocación de mi vida, pero para comprender eso me fue necesario cruzar el mar, enrolarme en el ejército y conocer a un hombre con quien estaré en deuda toda mi vida. ¿Querrá usted hablar de ese hombre? Se aventuró a Elisa a preguntar. Claro. ¿Y eso si lo puede usted publicar? Omitiendo por favor todo lo referente a Susana. Susana, no sé qué hubiese hecho si usted hubiera sacado a la luz las cosas que conté aquella vez en el bar. Lo último que yo quería era que se confirmara que mi compromiso con Susana estaba fundado en un sentimiento de culpa y agradecimiento no hubiese sido de caballeros y ya me tuve la suerte de que usted fue discreto aquella vez. Quiero que la memoria de mi desafortunada exnovia permanezca limpia ante la opinión pública. Usted me entiende, ¿no es así? Por supuesto, señor Grantchester, usted descuide. Pero me decía de ese nombre, ese hombre que conoció en Francia. Se trata de alguien a quien respeto muchísimo y considero uno de mis mejores amigos. Su nombre es Armand Graubner y es sacerdote. Armand Graubner. Grantchester se tuvo para observar la reacción de su interlocutor. ¿Me está diciendo que es usted religioso? El artista se echó para atrás y rió un buen rato ante la sorpresa del reportero. Jajajaja, ciertamente no soy ateo, si eso es lo que usted insinúa. Aunque tampoco podría decirse que soy muy devoto. Pero mi amistad con el padre Graubner no tiene nada que ver con mis convicciones religiosas. Lo conocí en el frente y entablamos una amistad en una época en que yo había dejado de creer en las personas. Además, él inició el trabajo de abrirme los ojos ante ciertas falsas concepciones que yo aún arrastraba conmigo como consecuencia de la educación ortodoxa que recibí y que me estaban haciendo mucho daño. Sobre todo en lo referente a la supuesta deuda que yo había creído tener con Susana. Podemos decir que Graubner me ayudó a exorcizarme de la culpabilidad que llevaba a cuesta desde el momento en que Susana se accidentó por salvarme la vida. ¿Le siguió usted en contacto con ese hombre? ¿Graubner? Elis preguntó interesado. Por supuesto, él vive ahora en Alemania donde está a cargo de una pequeña parroquia en la región de Bavaria. Nos escribimos seguido y cuando viajo a Europa siempre aprovecho para visitarlo. Así que el hecho de conocer a este hombre fue una de las cosas importantes que le acontecieron en Francia además de haber conocido ahí a su esposa. Replicó Charles con doble intención. Sí, pero eso es algo que no necesariamente quiero guardar solo para mí. Todo lo contrario, estoy muy orgulloso de contarme entre las amistades de Armand Graubner. Pero lo que ahora voy a decirle, eso guárdeselo para usted. Una vez más por respeto a la memoria de Susana. Usted dirá. Le animo al periodista a rellenándose en el sofá listo para que lee lo que habría que venir. Elis, usted sí ha ganado mi confianza a lo largo de los años con su trabajo siempre profesional. Le voy a confiar esto. Mi esposa y yo nos conocimos en Francia como la gente a su puesto. Y nosotros hemos acordado dejarles creer. Entonces, preguntó el reportero y su mente empezó súbitamente a atar ciertos cabos. Solo le diré de este modo. Repuso el actor mientras su rostro se iluminaba con las últimas luces de la tarde. Conocí a Candy cuando yo estaba por cumplir los 15 años y ella los 14. A pesar de mi juventud me bastó mirarla solo una vez para entender que ella sería el amor de mi vida. Desde aquella primera noche me obsesioné con ella y a pesar de que luché contra el sentimiento a medida que se iba transformando en una fuerte atracción, un profundo amor, pronto tuve que rendirme a él y hasta el día de hoy me declaró vasallo de ese amor. Los ojos de él y se abrieron con pasmo en señal de que la comprensión había llegado a su mente. Usted desposó a la joven de quien me habló aquella noche. Dijo al fin. Su primera obra de teatro es entonces autobiográfica. Aunque usted ha dicho muchas veces que no es así. Acierta usted de nuevo. Respondió el actor sonriendo. El destino que a fin de cuentas quiso hacernos favorables nos dio una última oportunidad para reparar el error que cometimos al sacrificar nuestro cariño en aras de un malentendido sufrimiento, un sentimiento de deber. Por eso, amigo, le decía yo al principio de esta conversación, que mi experiencia en Francia, si bien fue cruda, me trajo a cambio la más grande de las bendiciones a las que puede aspirar un hombre. Tal vez me costó unas cuantas heridas de bala y el dolor moral de haberme manchado las manos de sangre. Pero la vida me ha pagado a cambio con creces. Me alegra por usted, Granchester. Pocos hombres pueden decir que han amado a una sola mujer toda su vida y aún más contar la dicha de tenerla a su lado. Pero no entiendo el deseo de usted y su esposa de ocultar una historia de amor tan hermosa. No ha sido así. Usted mismo acaba de entender acertadamente que la historia está escrita en primer drama. Lo que la vida nos permitió aprender con la experiencia está ahí para todo el mundo. Lo obstante, hemos querido que el mensaje esté velado. Nuestro deseo es proteger la memoria de Susana como un último gesto de agradecimiento y de respeto al dolor que ella vivió. Solo eso. Pues le admiro por ello. No se preocupe por lo que me ha dicho. Pero ahora pregúnteme algo que sí pueda publicar. Me temo que su entrevista no llenará una cuartilla. Bromeó el actor y el reportero río de buena gana. Me gustaría saber la razón por la cual usted dejó de actuar tan intensivamente. Algunas opinas que no es bueno para su carrera dramática hacer solamente un tour. Sí, he escuchado sus comentarios, respondió el hombre con tranquilidad. Pero me tienen sin cuidado porque, si bien estoy menos presente en el escenario que antes, la calidad de mi trabajo es superior y más cuidada. Al mismo tiempo tengo la oportunidad de no descuidar mi carrera de escritor. Bueno, eso es muy cierto. Comentó Charles con un asentimiento de cabeza. También se dice que lo que ha perdido el público al tener menos de Terrence, Granchester como actor, lo ha ganado al tener más de Terrence Granchester como dramaturgo. Además, tengo que reconocerle que es muy cierto lo que ha dicho en cuanto a su calidad histórica. Histriónica. Cuando usted sube al escenario nos sorprende con un mayor nivel interpretativo en cada nueva puesta en escena. Gracias, Elis. Usted será siempre uno de mis espectadores favoritos, respondió el actor sabiendo que los cumplidos del periodista eran sinceros. ¿Podría decir entonces que sus intereses literarios lo han llevado a tomar estas medidas? Incrió el reportero retomando el tema. No, replicó el hombre poniéndose serio. Es verdad que deseaba tener más tiempo para escribir. Pero... La decisión no la tomé en función de eso. Fue más bien un motivo de distinta índole. ¿Se puede saber? Preguntó Elis. Y Granchester tomó un segundo para pensar cómo debía responder esa pregunta. Mis motivos fueron... familiares. Dijo él al fin. Las constantes giras que hacía me estaban alejando demasiado de casa y eso terminó por lastimar a mi familia. Lo peor fue darme cuenta de que mis hijos Dylan y Alvin... Están resintiendo mi ausencia al punto de que Alvin ya no me reconocía cuando estaba en casa. Tendría entonces apenas un año. Por otra parte, Dylan se mostraba irritado y lejano. Afortunadamente me di cuenta antes de que las cosas empeorasen, aún más si corregía el rombo. Después de que tomé esa decisión, Dios nos bendijo con la llegada de Blanche. ¿Qué más podríamos pedir? Supongo que su esposa estará muy contenta con su gesto. Pocos hombres están dispuestos a sacrificar su carrera en pro de la unión familiar. Comentó Charles. Ella se merece eso y más. No me perdonaría nunca si mi carrera llegara a alejarme de mi mujer y mis hijos. En esa época aprendí que yo sin ellos no soy ni la mitad del hombre que usted ve ahora. La mente de Terrence volvió a dejar la conversación por unos breves instantes para remontarse a cinco años atrás. Todo parecía perfecto en su vida. Tenía apenas 26 años, pero su prestigio como primer actor estaba ya más que consolidado. La compañía Stratford le pertenecía en un 40% por lo que tenía injerencia directa en las decisiones sobre las obras que se ponían en escena y los actores que se contrataban. Todo ello le daba una posición de poder dentro de la industria del entretenimiento en New York. En otras palabras, era el mismo tiempo admirado y temido porque era capaz de entronar o destruir la carrera de muchos. Adicionalmente a su carrera de dramaturgo, empezaba ya a traerle importantes dividendos por si fuera poco. Contaba con la fortuna heredada de su padre, que Stewart seguía administrando fielmente. Ciertamente Terrence Granchiser jamás se moriría de hambre. Pero fama, dinero y poder no era lo único que le daban en una situación envidiable. Estaba casado con la heredera de una de las familias más ricas del país, quien además de hermosa le amaba con locura, y le había dado dos hijos sanos y fuertes. En fin, gozaba de salud, juventud, atractivo, un presente sólido y un futuro brillante. ¿Cómo no ser el foco de envidias más mezquinas y ambiciosas, más ilegítimas? Bajo las tranquilas y deslumbrantes aguas de la fama, y el prestigio que gozaba se empezaron a formar peligrosos remolinos ocultos. El primero de ellos fue Marjorie Dillow, una de las actrices de la compañía Stratford, que tuvo la mala idea de buscar un rápido ascenso en difícil mundo del espectáculo por medios distintos a su talento histriónico. El segundo fue Nathan Bower, un actor irlandés que se había instalado en New York por aquellos días, y que había ganado súbita reputación no solo como actor, sino como seductor profesional. Terrence había conocido a Bower en una fiesta organizada por Robert Hathaway, y por motivo de su quincuagésima cumpleaños, y después del primer momento de alarmas de su instinto sonaron con fuerza. Conversando con un grupo de compañeros, los ojos de Terrence habían sorprendido que desde lejos Brower observaba con insistencia a alguien en otro lado del salón, Bower. Por la expresión en el rostro de Bower, no le fue difícil entender que el hombre estaba desnudando con la mirada a la mujer bonita que le había llamado la atención. Fue de su disgusto al comprender que la mujer de Bower estaba mirando, era nada más, nada menos que su esposa. Desde entonces el aristócrata no pudo resistir la presencia de su colega actor sin sentir ciertos irracionales deseos de cortarle el cuello. Sin embargo, se guardó para sí su disgusto. Con el tiempo el incidente pasó a segundo término, pues otro interés ocupaba su mente. Acumular cierta fortuna antes de terminado el lustro para asegurar una herencia a su hijo menor que pudiera equiparar a la que por ley le pertenecía a su hijo mayor Dylan. Heredaría la fortuna y el título de los Granchester que le correspondían a su padre y por lo tanto su futuro estaba resuelto. Terrence quería que Albert también gozara de una posición similar. Era muy extraño. Antes de eso, las cuestiones económicas no parecían importarle, pero la paternidad había hecho cambiar sus puntos de vista al respecto. Y no podía evitar sentirse preocupado por el futuro de su familia. Ese motivo más que cualquier otro, lo llevó a entrar en una compulsiva serie de giras a lo largo y ancho del país durante el tiempo, entre temporada y temporada en Broadway. Robert Hathaway. Desafortunadamente ese año no había sido el mejor para la primera actriz de la compañía, Karen Claes, quien había quedado en cinta para su gran disgusto. Aunque la joven intentó seguir y con su siempre incansable rutina de trabajo, la naturaleza acabó por vencer su voluntad. Y tuvo que quedarse en New York, en un forzado retiro por los últimos meses de su embarazo. En su último lugar, el nuevo hombre empezó a darse a conocer. Marjorie Dillon vio finalmente su gran oportunidad cuando Robert Hathaway la propuso como suplente de Karen a pesar de que Terrence no estaba muy convencido del talento de la novata. Al fin de cuentas, pudo más la opinión del veterano artista y Dillon. Dillon suplantó a Karen en todos los roles que la actriz tomaría en las giras de aquel año. No pasó mucho tiempo antes de que la prensa empezara a dejar escapar comentarios sugerentes sobre la relación del primer actor de la compañía con la nueva estrella. Terrence siguiendo su costumbre ignoró las notas maliciosas y dio por hecho que su esposa también lo haría. El asunto no se mencionó siquiera durante las cortas estancias del actor en su casa. Sin embargo, el daño en el corazón de la joven señorita Granchester empezaba ya a dejarse sentir muy a pesar de los grandes esfuerzos que ella hacía por no prestar atención a las habladurías. Las ausencias de Terrence se prologaban por los rumores al respecto de su relación con Marjorie, aumentaban y la presencia de Nathan Bower se hacía más patente. Candy había vuelto a ver al actor irlandés occidentalmente cierta tarde de noviembre mientras paseaba. Con sus dos acontecimientos no podrían haber sido más propicios para el conflicto. Finalmente, la bomba terminó por estallar hacia principios de diciembre cuando Terrence regresó a New York para descansar unos días antes de terminar su gira navideña. La pareja discutió acaloradamente en el transcurso de la pelea. Ambos se dijeron cosas que realmente no sentían, pero que eran prueba fehaciente de que el distanciamiento había dañado su relación. Terrence le reclamó a su esposa su amistad con Bower, la cual consideraba impropia y poco conveniente para su reputación. Y su mujer, como siempre, de ánimo liberal e independiente, se dejó llevar por la indignación. La desconfianza que ella sintió en las palabras de su marido la llevaron a hacer algo que jamás pensó llegar a decir. Reclamarle a su marido abiertamente la cadena de rumores sobre él y Marjorie Dillow. Obviamente la pelea solamente se recrudeció con aquel nuevo ingrediente y después de decir muchas cosas que no convenían, Terrence salió de su casa dando un portazo y Candace se encerró en su recámara. Aunque parte de ella quiso correr para impedir que su marido saliera disparado en su auto, su orgullo pudo más y se quedó en casa. Terrence recordaba bien que la noche era fría porque el día anterior había escarchado sobre Fort Lee y las ruedas del auto patinaron más de una vez sobre el hielo. Pero aquel no parecía importarle. Lo único en que podía pensar era en cruzar el puente, Washington, y llegar hasta el departamento de Bower, en Manhattan, con un solo propósito de descargar toda su frustración y furia en el rostro del irlandés. Afortunadamente, solo unos metros de llegar al Hudson, su auto se detuvo incapaz de continuar, andando por más tiempo debido a la falta de combustible. Lanzó una maldición y se desplomó sobre el volante. Le pareció haber vivido algo similar antes, pero no alcanzaba bien a definir cuándo o dónde. Lo cierto es que ese fuego que le quemaba el pecho tenía un único nombre. Celos, 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 malditos celos. Nadie en el mundo despertaba en él unos celos tan intensos y dolorosos como Candy. Nadie como ella era capaz de amedrentarlo y hacerlo sentir tan inseguro. Solo que hacía ya mucho tiempo que él se había olvidado de ello gracias a aquellos deliciosos años de estabilidad conyugal. Sin embargo, había bastado una indiscreción por parte de una tercera persona para que toda aquella seguridad se viniera abajo. El frío otoñal empezó a inundar el vehículo, ayudándole a enfriar las pasiones un poco al tiempo que la razón volvía a asomar su cabeza. Se apegó del automóvil y, desintiendo de su primer impulso de buscar a Bower, se encaminó de regreso a Fort Lee. Durante aquella larga y helada caminata, el arrepentimiento no tardó mucho en llegar mientras que, con espanto, recordaba las cosas que le había dicho a su esposa. ¿Cómo era posible que hubiese dicho tantas tonterías juntas? Pero ya era demasiado tarde para evitar el daño que seguramente ya había causado. Apresuró el paso preguntándose la manera en cómo enfrentaría a su esposa al llegar a casa. Llegó a su casa casi, al despuntar el alba. Tiempo después, Terrence le agradeció al cielo que los sirvientes ya no vivían más en la casa. Porque hubiese sido muy penoso que presenciaran su desesperación cuando, al abrir la puerta de su recámara, no encontró a su esposa dormida como esperaba. En su lugar había solamente una lacónica nota. Terrence Creo que la distancia me ha mediado entre los dos este último año nos hace hecho más daño de lo que yo quería admitir. Me temo que si esta situación sigue como hasta ahora pueda afectar a nuestros hijos. Dios sabe que eso es lo último que desearía. Me parece que es mejor que nos tomemos un tiempo, lejos el uno del otro para reflexionar sobre las cosas que queremos hacer cada uno con nuestras vidas. De ahora en adelante, partiré con los niños para tomarnos un descanso juntos. Por favor no nos busques. No tengas cuidado de Dylan y Alvin. Ellos estarán bien conmigo. Candice Después de leer aquella nota, se le dislocaron los cimientos que sostenían el delicado equilibrio de su vida. De la noche a la mañana parecía que la oscuridad vivía en otro tiempo y prácticamente olvidaba. Durante cinco años de estabilidad emocional volvía de súbito a tomar el control. Como nunca antes, Terrence comprendió que las bendiciones terrenas son frágiles como las alas de las mariposas. Que si bien pueden conservarse toda la breve vida del insecto, también pueden destruirse prematuramente bajo alguna mano inconsciente, entumecido por aquel golpe de la realidad que atinó a hacer movimiento alguno hasta varias hojas después. ¿Cómo reacciona un hombre cuando todo parece indicar que su esposa lo ha abandonado? Si Albert Andry o Andry Grubner Hubiesen estado cerca, sin duda él, corrió a buscarles. Pero el millonario estaba entonces en Inglaterra, ocupado en consolar a Rachel Linton. Después de la muerte de su padre, Grubner estaba por mudarse de Linnon a Bavaria. Miles de millas lo separaban de sus dos mejores amigos. Estaba solo en aquel embrollo en el que él se había metido inconscientemente. Sin embargo, no todo lo que había enseñado la vida se había olvidado en aquellos días de bonanza. Al menos algo había aprendido y eso era ser menos reacio a reconocer sus errores. Así que una vez que su mente y corazón terminaron de entender la gravedad de la situación, Terrence decidió que tenía otra opción que tomar cartas en el asunto. ¿Qué haces cuando todo lo demás falla? Le había preguntado a Archibald a un par de años atrás, cuando el joven millonario luchaba por recuperar el amor de la mujer que no había apreciado. «Rogar» había sido la sencilla respuesta del actor. Y si de rogar se trataba Terrence decidió entonces que estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Por supuesto, todavía tenía deseos de desollar vivo a Nathan Bower. Pues estaba seguro de que la supuesta amistad del actor irrandez con Candy no era más que una poca caballerosa estratagema de Nathan para comprometer a la dama que lo había atraído desde el primer momento que posara sus ojos en ella. Bower tenía fama de Casanova y Terrence. Sabía de sobra que su mujer era una joya que fácilmente despertaba la codicia de aquellos que suelen encontrar diversión en hurtar lo prohibido. Por otra parte, el joven actor no tenía dudas de la virtud de su esposa, pero temía que la amistad de Bower fuese a desencadenar las dañinas habladurías de Brutwey. Eso había sido lo que había hecho estallar la discusión, pero ya con más frialdad, Terrence reconocía que se había extralimitado con las palabras. En suma, se sentía avergonzado del modo como le había recriminado a su esposa por su amistad con Bower y bastante preocupado por las cosas que Candy le había echado en cara por los rumores que corrían sobre su relación con Marjorie Dillow. Marjorie Dillow, se decía mientras movía la palanca de velocidades con nerviosismo. —¡Maldito reportero, si maldita sea mi suerte! Debí haber tenido más cuidado con Marjorie. —Imagino que no fue fácil decidirse a reducir su ritmo de trabajo cuando estaba teniendo usted tanto éxito —sugirió Ellis, haciendo que la mente de Terrence regresara al presente. —En realidad, no me tomó demasiado esfuerzo. —No me tomó demasiado esfuerzo —contestó enseguida el artista, cubriendo las emociones en el que había despertado los recuerdos con su bien entrenada habilidad para controlar cada uno de sus gestos. Lo cierto es que después de más de un año de no estar en casa durante largos periodos, me encontraba cansado e insatisfecho. Y diría... Diría sé que incompleto. Cuando di por terminada esa cadena de giras frenéticas, empecé a disfrutar a mi familia y me di cuenta lo estúpido que estaba haciendo. —¿Me entendió? ¿Usted, Ellis? —Creo que sí —repuso Charles con una sonrisa de comprensión. Pero siendo el hombre inquieto que usted sin duda es, su mente no se ha dado tregua en ese tiempo, por el contrario, se ha vuelto un escritor muy prolífico durante los últimos años. Voy a hacerle una pregunta que tal vez sea gastada y hasta un tanto estúpida. ¿Dónde toma usted ideas para sus obras? Siempre nos sorprende con temas... ...di símbolos y... ...semblante de Terrence relajó aún más. Acomandose de nuevo al sillón. Dispuso a contestar con placidez. Siempre me ha gustado observar a la gente. Mis historias en realidad no son mérito propio. Las tomo de las personas que alguna vez me han cruzado en mi camino y los sentimientos que todos alguna vez hemos experimentado. En su última obra, Al otro lado, El Atlántico, usted relata la historia de un hombre que vive obsesionado por el recuerdo de una pasión lo correspondida que casi lo lleva al suicidio. ¿Tenía usted en mente alguna persona en especial cuando creó a la persona, al personaje de Yulis? En la siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!